Abriel ya está con su familia, esa es la buena, pero la otra noticia de este caso, la que no es nada buena, esta mujer y su esposo, que sería policía municipal de Valle de Chalco, ya cuentan con órdenes de aprehensión. Esto lo detalló el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Francisco Fernández, además informó que solicitaron a la Interpol que emita una ficha roja para localizar a la pareja. Aquí vamos a dar seguimiento, por supuesto, y ya le estaremos reportando si logran detenerlos.